Vale, matamos a la gigarrata esta o qué? Y no le doy, tío. Es que no entiendo por qué no estaba haciendo lo del cabezón. Que también funciona como el culo eso, eh. Tiene mucha vida. Está quemado casi, venga. Vale. No veo, no veo, no veo. Vale. Vale. Dos pelillos del antebrazo. ¿Lo mato? Gol B. Vámonos. Mer príncipe del arena ondulante. Flamento de oro de Arad.